Música Música Kuita kwele wanawechi suindo Duano huya musitare nyumi sa masimba Mumu ya mawawa kapakata sombo singorema Nezima mbichi hiriti zinganti zisikingari Uto kumbira mutipeo emesoyemwea Michi toa ya waska asunu Walasiga kwa shate si mumba skambele Ani mungyo yomba mpyo utambo Walichi sivu kandulusi winji winji yo Asipirinkano sija siwaleza Mwari njimimu njimu wa sose Amukani zile suceswe basi rindo Chokumbira mutipeo emesoyemwea Mkubandulusi wabochabunga gabi chacha Chokumbira emesoyemwea Tuonse hukobona Tuonse hukobona musia anuwa waguwa wanya matacha Maliwe kumusoro kudenga Wakata uva mshokole nimi sama simba Kuchaita watitis ya oledema Tukumbira muntipeo ameso embea Ima mi lesa Vaya nao a goaba Sim sombra uga nga mina Ali ulira pipa Onguas a se pinga de vosgao Onguas a se pinga de vosgao Ima mi lesa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!